Filiq reveló el plan. Ahora sin Patricia Benavides, Gorriti y su ejército caviar alistan una persecución sin precedentes este 2024. El plan es meter presos, sí o sí, a congresistas y políticos opositores a ellos, como Porky, luego contra medios como Willax y periódicos como Expreso y La Razón, y después contra sus periodistas como al mismo Filiq Butters, a quien perseguirán hasta arrestarlo. Desatar una persecución contra todos los grupos y partidos y personajes de la oposición, empezando por el Parlamento. El día de hoy hemos escuchado estos días que el señor Villanueva empieza a dar nombres de algunos parlamentarios y menciona a Patricia Chirinos. Patricia debe ser uno de los blancos. Pero perdón, se ha filtrado, porque tú sabes que se filtra. Todo se filtra. Que pretendían meter a la cárcel, pedir prisión preventiva para congresistas, siendo estos aforados. Eso es imposible. Pero eso no queda ahí nomás, Will. Hace también una semanita, el EFICOP dice, vamos a interrogar a los jueces que han dado una resolución que favorecía a Patricia Benavides. O sea, la policía, ¿no es cierto?, que ya está, vamos a decir, aletargada por los caviares, tiene un complemento fabuloso. Ahora, los fiscales van a poder apretar a congresistas, a políticos, le hace Keiko Porky, la señora que está complicadísima, Lourdes Flores Nano, todos los partidos, el APRA, y a los jueces. Sí, sí. Entonces, es peligroso. Y van a querer también atacar al Tribunal Constitucional. Dos cosas. A la gente, el PSG. Varias cosas, mira. Lo que pasa ya le han perdido. Estos fiscales de medio pelo, que le digo yo, y estos policías, están empoderados. Al punto que han ido al Congreso, le han faltado el respeto a la majestad del Congreso, a la investidura. Va en el día que se presenta la fiscal de la Nación, la exfiscal Patricia Benavides, paralelamente estaban allanando. Como ocurrió el año pasado, que no pudo William Zapata, podrá ser muy chavín de aguantar todo, pero cuando presidió el Congreso, dejó que el Congreso sea vulnerable por fiscales de medio pelo, o de segunda, tercera categoría. Entonces, eso se está tomando como ejemplo y se arrepentió. Entonces, como bien dices, vienen por los congresistas y van a venir solo de la primera fila. Luego vienen los medios de comunicación y luego, como dice Ángel, las personas que hemos estado en la oposición. No, y ahí la gente del Tribunal Constitucional también, por supuesto, lo van a poner en... Mira lo que ha... No se dio a Gataliz, ¿no? Ya Gataliz va a dar su pronóstico del próximo año. Pero, a ver, ya hemos escuchado claramente este gobierno manifestarse mediante el ministro Arana y el ministro de Relaciones Exteriores diciendo que cuando les manden el nuevo papelito de la Corte Interamericana pidiendo una... Revisión. Una revisión. O que ellos directamente dicen que anulen lo que anuló y anulen. Fujimori va adentro. En este año salió Fujimori, pero les pido el pronóstico con respecto a su futura libertad o futura carcelería. Diez segundos. Yo creo que Fujimori va a regresar por la presión de estos organismos supranacionales. Yo creo que para combatir dos cosas, varias cosas solucionan tomando una decisión política. Retirarte de la competencia de la Corte. Y sabes qué, cómo... A ver, esta jueza Lenny Zapata. Es una jueza supernumeraria que para ir al juzgado, Philly Bater, toma mototaxi. ¿De qué seguridad estás hablando que ella va a tener la fortaleza, la valentía de mantener preso a estos delincuentes? Por lo tanto, tenemos que regresar a los jueces sin rostro. Sí, está bien. Pero espérate, pues. O sea, no digamos el fiscal... Pero ha comenzado por lo de Fujimori, porque no quiero abrir el debate para otras cosas que son seguramente importantes, pero en este momento. A ver, Fujimori, si la Corte Interamericana quiere, lo mete preso, Ángel, ¿sí o no? Bueno, digamos, ellos sí pueden sacar una medida diciendo que debe estar en prisión. Y si el gobierno, que esta es la clave del asunto, hace suyo ese planteamiento, bueno, el gobierno pues tiene la fuerza, tiene la policía para poder regresarlo a prisión. Y más allá de que sea legal o no. Y mira, mira cómo es la complicación de las cosas. Este año sigue el año de los mochazueldos, ¿correcto? Los mochazueldos tienen temas en fiscalía, como los niños. Sabiendo ya que han pospuesto hasta el próximo año el debate para el NJNJ, que lo vamos a hablar ahorita, mira los congresistas. La María Cordero Yontay la han suspendido nomás. Pero eso no quita que no sea delito lo que ha hecho. Una cosa es la sanción ética, otra cosa es el tema penal. Cati Ugarte, Edgar Tello, Rocío Torres. Hay un montón de mochazueldos. Y hay un montón de niños. Y ellos están bajo la mira de la fiscalía. Son los primeros en la lista. ¿Cierto? Si la señora Patricia Álvarez es mínimamente delincuente o máximamente delincuente, delinquió con un grupo de sus tres asesores, buenos, malos, regulares, pero para beneficio, y eso se llama colusión agravada. Asociación ilícita para delinquir, llámese banda criminal. Delito contra la fe pública, en fin, le pueden meter con cur... Mira, Wender, yo realmente... Todo el código penal. Perdón, yo realmente te felicito porque yo te pronostico más que tenemos un año bien vieto. Cóbrales a ellos, no me cobres a mí. Bastante chamba. Porque son la cantidad de congresistas y de gente que va a estar empapelada. Empapelada. Te digo ahorita, porque obviamente, Borríti, pues, es un hombre inteligente. Cuando tiene poder, usa y abusa del poder. Que en los hechos es el fiscal de la Nación. Ah, no, claro, sí, el caviaraje tiene esa ventaja, pues, no tiene escrúpulos y actúa con fortaleza. Lo que pasa es que hay una diferencia, ¿y por qué tienen esa ventaja frente a nosotros? Porque se dedican todos los días a eso. Nosotros tenemos que trabajar para mantenernos, ellos no. Eso es su trabajo. Esa es su chamba. Esa es su chamba porque reciben fondos del exterior enseñando unos cuadritos que están defendiendo a tanta gente, a tantos pobres, y los gringos, sobre todo los del norte de Europa, le bombean plata. Y son mucho más avesados, ¿eh? Son mucho más avesados. Porque es su trabajo, 24-7. Y fíjate, la policía peruana es, acaso, de las mejores del mundo en ubicar gente, ¿eh? Está claro, ¿no? Lo de Guzmán dos veces, Polay dos veces, Artemio, en fin. ¿Dónde está Serrón? Entonces, uno, cuando pasan las cosas, uno tiene que darse cuenta de que las leyes de la física existen, ¿no? ¿A quién no le conviene que Serrón esté en la cárcel? ¿Qué pasa con Serrón en la cárcel? ¿Qué hace Serrón desde la cárcel? Serrón tiene poder. Claro. Tiene votos congresales. Sí, está el propio gobierno. ¿Qué le sabe Serrón a Dina Boluarte? Claro. ¿Qué le sabe Serrón a Dina Boluarte? Porque Serrón tiene varios casos, ¿eh? Dinámico del centro, tiranos del centro. Y en una época en la que Dina era la tesorera de Perú Libre. No nos olvidemos de eso. Correcto. Y la cerecita. Lo que ha pasado también hace... Pero eso depende de 10 segundos. El poder caviar ha procurado que Serrón le eviten estas medidas limitativas, ¿eh? Claro. Para que ellos actúen con facilidad. Porque con Serrón libre, muy difícil. Porque ellos tenían una barrera con Serrón, ¿eh? O sea, la policía, si sabe que Serrón está a punto de ser sentenciado, lo comienza a seguir una semana antes, pues, hermano. Para precisamente, por inteligencia, digimín, no estar en el papelón de tratar de buscar, pues, a un señor por todo el Perú cuando lo tenía que haber seguido. Este, en fin, chuponeado, etcétera, etcétera. La Junta de Nacional de Justicia está en puntos suspensivos. Esto, desde mi punto de vista, se dio porque no habían los votos para cerrarla. Porque le echan la culpa a Soto, a la gritería. Si hubieran habido 97 votos... Soto se alineaba. El viernes pasado, pum, 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 pum. Se ha acabado, se ha acabado. Entonces, tienen vida, gozan de buena salud hasta la próxima legislatura, ¿qué es? 15 de marzo. Bueno, esa es la... Si es ordinaria. Ahora, pues, la podrían adelantar, ¿no? Los primeros meses del próximo año. ¿Qué se va a negociar en el interín? Impunidad para algunos, pues. Deciría, ok, yo voy a seguir manejando la Junta de Nacional de Justicia. No me cierres. Y yo... O sea, es decir... No votes por la institución. La teoría de la conspiración que hace suponer, para estos señores, que Patricia Benavides coordinaba la salida de Zoraida, ¿no es cierto? La llegada del profeta Josué, que la verdad que no sé qué vela tiene que este entierro. O la posibilidad de que la fiscalía se articule para taparle muertos y ocultar muertos a determinados personajes, esa capacidad operativa la podría también tener el señor Villena, ¿no? Pero redoblada, multiplicada, porque, repito, ellos sí actúan en este tema con firmeza, con audacia y con una alevosía gigantesca. Así es. Correcto. ¿Saben, muchachos, lo que es alevosía? ¿Saben lo que es alevosía? Alevosía. 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 La crueldad extrema. Es decir, el ser, la cevicia, la inquina.